Si tu cariño fue otro fracaso, yo nunca culparé ni a ti ni a mi, tampoco al viento. Porque solo fui yo quien te sacó del lecho, si nunca te compré, por eso no te vendo tú. Bella y triste tú, me dijiste cuando te dejaré, no puedo morir por dentro, y sonreírme así. Ahora estoy aquí, después de tanto no entendí, no puedo morir por dentro, y muriendo me alejé. Acércate a mí, aunque hay mucha gente, yo te haré el amor aquí, así, muy lentamente. Y no perdamos más, ni un solo instante, sabes que el mundo es, de los enamorados. Y si hay otro vino, por favor, no puedo morir por dentro, y sonreírme así. Aunque estés en mí, bella y triste no serás, no puedo morir por dentro, y muriendo me alejé. Siento que me está quemando, el amor que siento por ti. Solo tú, bella y triste tú, amada mía, no me ignores, porque me muero. Solo tú, bella y triste tú, bella y triste tú, te arrepentirás porque fuiste muy fuerte a mi corazón. Solo tú, bella y triste tú, si tu cariño fue otro fracaso, no creo en el amor. Solo tú, bella y triste tú, si tu cariño fue otro fracaso, no creo en el amor.